A finales de los años 70, Richmond, Virginia, fue testigo de una ola de brutales asesinatos sin precedentes. Y aunque pocos años antes ya se había ganado la reputación de ser una ciudad peligrosa, los crímenes cometidos por la pandilla de los hermanos Briley no hicieron otra cosa que acrecentar el pánico en la población. Liderados por un psicópata, no tenían reparos en asesinar hombres, mujeres y niños de forma salvaje y cobarde. En 1971, en la zona este de la ciudad de Richmond, al norte del parque Holland, una anciana llamada Orlein Christian falleció en el patio de su casa mientras colgaba su ropa en el tendedero. La mujer sufría de problemas al corazón y cuando su familia la encontró, pensaron que había muerto de un infarto. Sin embargo, uno de los familiares descubrió una pequeña mancha bajo uno de sus brazos. Tras realizarse la autopsia, se pudo comprobar que Christian recibió un disparo con un arma de bajo calibre, el cual le había provocado la muerte. Aquello desconcertó a la policía, pues aquel barrio de clase media era uno de los más tranquilos de Richmond. Uno de los agentes a cargo del caso, realizó un cuidadoso estudio en la escena del crimen y tomando en cuenta la posición en el cual fue hallado el cadáver, la altura de la víctima y el entorno, consiguió determinar el ángulo y la trayectoria exacta de la bala asesina. Según el investigador, esta provenía de la azotea de una casa aledaña situada al otro extremo de la calle. Los Briley vivían enfrente de la mujer asesinada y pronto fueron interrogados por la policía. El padre de familia, James Briley, que vivía con sus tres hijos adolescentes, aseguró que no sabía nada al respecto, pero después de un breve registro, los agentes consiguieron dar con el arma homicida, un rifle de bajo calibre. Linwood Briley, de 16 años y el mayor de los hermanos, confesaría posteriormente haber realizado el disparo cuando se encontraba solo en casa. El chico, lejos de mostrarse nervioso o arrepentido, sorprendió a los policías que lo detuvieron, manifestando que si la mujer estaba enferma del corazón, entonces moriría pronto de todas formas. Fue condenado a un año de encierro en un centro de menores y luego fue dejado en libertad. Quizá lo más preocupante de su comportamiento fue el hecho de que demostraba un desmesurado desprecio por la vida humana. Ni siquiera dio una explicación de por qué decidió disparar sobre su víctima. Hasta antes del absurdo asesinato cometido por Linwood, los parecían una familia completamente normal. James y Berta eran padres cariñosos y trabajadores que intentaron criar a sus hijos de la mejor manera posible. Vivían en una linda casa y no parecía faltarles nada. Los vecinos veían a los hermanos Braily como unos adolescentes tranquilos que ayudaban en el barrio cortando el césped, reparando vehículos o haciendo los mandados de quien lo necesitara por unos pocos dólares. Pero las situaciones extrañas en la casa de los Braily se venían suscitando mucho antes. Criaban boas, serpientes venenosas, tarántulas e incluso pirañas a las cuales alimentaban con ratas vivas para entretenerse. Y si bien tener mascotas excéntricas podría ser calificado como inusual, más no anormal, lo cierto es que los hermanos Braily sentían fascinación por observar a distintos depredadores devorando sus presas. Lo que definitivamente no resultaba normal era que el padre de los chicos durmiera en su habitación cerrando la puerta con un candado. Nunca quiso asumirlo, pero era evidente que les temía y no tenía control sobre ellos. La influencia de Linwood sobre sus dos hermanos menores resultó ser nefasta. Tanto James como Anthony aspiraban a ser como él. Con solo 16 años ya se había convertido en un asesino y se jactaba de ello. Al mismo tiempo, los tres fantaseaban con formar una banda criminal connotada y cometer todo tipo de robos. Aquellas tendencias antisociales quedaron patentes desde la escuela, en donde se comportaban como unos verdaderos abusadores y buscaban salirse siempre con la suya. Un año después de que Linwood saliera en libertad, sería James, el segundo de los hermanos Braily, quien se metería en problemas. A la edad de 16 años, entró a robar a una tienda y tras huir, comenzó a ser perseguido por la policía. Durante la persecución, el joven extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar, hiriendo a uno de los agentes. Finalmente fue rodeado y no tuvo más opción que entregarse. Se trataba de un delito sumamente grave, robo e intento de asesinato a un agente de la ley. Pero debido a que era menor de edad, solo fue enviado a un centro de menores. Al igual que Linwood, James pudo acceder a la libertad condicional un año más tarde. Para 1979, los hermanos Braily se dedicaban a consumir drogas, emborracharse y cometer diversos actos delictivos. Pero el 12 de marzo de ese mismo año, uno de sus asaltos se salió de control. Irrumpieron en la vivienda de William y Virginia Butcher, una pareja que vivía en el condado de Enrico, con el objetivo de robarles. Los inmovilizaron con cuerdas y tras desvalijar la casa, vertieron combustible en todo el lugar, le prendieron fuego y cedieron a la fuga. Por fortuna, William Butcher consiguió aflojar sus ataduras y pudo liberar a su esposa antes de que todo el lugar se redujera a cenizas. El violento asalto a la casa de los Butcher llamó enormemente la atención de la policía, que no había registrado nada similar en los últimos años. La pareja había sobrevivido de milagro, aunque su gato había caído bajo las llamas. Las autoridades estaban tras la búsqueda de tres jóvenes negros, pero en vista de que no pudieron conseguir ninguna pista, la investigación resultó infructuosa y se estancó rápidamente. Los subsecuentes crímenes que cometería la pandilla de los hermanos Briley serían mucho peores y esta vez no dejarían a ningún testigo con vida. 1979 se estaba transformando en un año particularmente violento en Richmond. Varios casos de asesinato comenzaron a acumularse en los registros policíacos. Lo más inquietante es que ninguno conseguía resolverse. Los patrones de ataque y las víctimas eran tan diversos que jamás se pensó que estuvieran relacionados. El 22 de octubre de ese mismo año, algunos vecinos de la avenida Burton, al norte de la ciudad, decidieron llamar a la policía, pues notaron que algo extraño estaba ocurriendo en la casa de la familia Wilkerson. La joven pareja y su hijo de cinco años no habían sido vistos durante varios días. Cuando los agentes llegaron al lugar, descubrieron una escena espeluznante. Harvey Wilkerson y Judy Burton fueron hallados tendidos en el piso con las manos atadas a la espalda, con cinta adhesiva. Ambos habían sido ejecutados de varios tiros en la cabeza. Burton, que estaba embarazada de ocho meses, tenía claros signos de haber sido violada. El hijo de la pareja de solo cinco años de edad, Harvey Wayne Burton, estaba tendido en un sillón, también con un disparo en la cabeza. Dos cachorros Doberman, que eran mascotas de la familia, corrían de un lado a otro, pisoteando los charcos de sangre, convirtiendo la escena en un verdadero desastre. El brutal crimen movilizó a toda la policía. Justamente tres días antes, un par de agentes escuchó disparos en las inmediaciones y persiguió a unos sospechosos que corrían por una de las calles de la avenida Burton. Sin embargo, no consiguieron detenerlos. Pensaron que se había tratado de una disputa entre pandillas, pero por lo visto, estaban equivocados. Algunos de los vecinos aseguraron haber visto el día 19 de octubre a cuatro sujetos huyendo del lugar de los hechos. Estos fueron identificados como Linwood, James y Anthony Briley, además de otro amigo de la banda, llamado Duncan Eric Mickens, de 16 años. La policía descubrió que los hermanos Briley eran amigos de Harvey Wilkerson, o al menos lo habían visto en compañía de la pandilla antes del crimen. Decidieron interrogar a los hermanos Briley, pero como era de suponerse, no pudieron encontrarlos por ninguna parte. Sin embargo, días más tarde, unos agentes pudieron identificar el coche de Linwood y comenzaron a seguirlo. El sospechoso iba junto a su padre y Duncan Mickens, el más joven de la banda. Tras una complicada persecución, finalmente pudieron detenerlos, haciendo que se estrellaran con una cabina telefónica. En el interior del vehículo, descubrieron que Linwood tenía un sistema de radio para interferir las señales de la policía. Gracias a esto, podía evadir fácilmente los cuadrantes que eran vigilados por las patrullas. Fue cuestión de tiempo antes de que James y Anthony también fueran apresados. Jim Goddard, el detective a cargo del caso y quien detuvo a Linwood Briley, decidió someterlo a un interrogatorio, pues intuyó que se trataba del líder de la banda. Sin embargo, este resultó ser un hueso duro de roer y se negó a cooperar. Goddard le advirtió que se trataba de un crimen muy serio y que corría el riesgo de ser condenado a la silla eléctrica, pero el joven abrió los brazos y dijo, Entonces, lo aceptaré como un hombre. De pronto, Goddard notó que Linwood tenía un llamativo anillo turquesa en uno de sus dedos y quedó perplejo. Casi un mes antes, el 14 de septiembre, un reconocido músico country y locutor local, Johnny Gallagher, había desaparecido a las afueras de un club nocturno en la carretera Jefferson Davis. Tampoco encontraron su vehículo en el estacionamiento y se especuló que podía haber sido víctima de un secuestro. Al día siguiente, su coche sería hallado en un lugar abandonado, pero no había rastros de Gallagher. Tres días más tarde, su cuerpo fue descubierto en las profundidades del río James, atrapado entre unos troncos. Había sido ejecutado de un tiro en la cabeza. Jim Goddard también estaba a cargo del caso y sabía que a Gallagher le habían robado un anillo turquesa muy similar al que Linwood estaba usando. Se lo quitó y llamó a otro oficial que había sido amigo de Gallagher durante años, el cual pudo reconocerlo de inmediato. Y aunque la policía contaba con testigos que los vieron huyendo de la escena del crimen de la familia Wilkerson, y el líder de la banda tenía en su poder el anillo de Johnny Gallagher, aún no había pistas sólidas que los vincularan con los cuatro asesinatos. Fue entonces cuando decidieron enfocarse en el cuarto miembro de la pandilla, Duncan Miggins. Miggins era un chico de 16 años que no tenía mayores antecedentes. Era vecino de los Briley, venía de una familia bien establecida, era buen estudiante e incluso monaguillo en la iglesia donde asistía todos los domingos. Al mismo tiempo, admiraba a los hermanos Briley y quería ser como ellos. Los agentes comenzaron a presionarlo para que contara todo lo que sabía. A pesar de ser menor de edad, los crímenes eran tan graves que efectivamente corría el riesgo de ser condenado a morir en la silla eléctrica. Pero los abogados de Miggins pudieron llegar a un acuerdo. Aseguraron que el joven entregaría toda la información necesaria para condenar a los hermanos Briley a cambio de que le perdonaran la vida. Las declaraciones de Miggins dejarían atónita a la policía. No se trataba de 4, sino 11 salvajes asesinatos cometidos a lo largo de 7 meses. Supuestamente, el móvil de todos estos crímenes había sido el robo, pero el sadismo de los ataques era desmedido y los botines poco cuantiosos. El 21 de marzo, un técnico de máquinas expendedoras llamado Michael McDuffie fue asaltado y asesinado a tiros por la pandilla de los Briley en el interior de su hogar. El 9 de abril, Mary Gowen, una anciana de 76 años, se convirtió en la siguiente víctima. La siguieron hasta su casa, en donde la atacaron. Se turnaron para violarla y luego la asesinaron de un disparo en la cabeza. El 4 de julio, Christopher Phillips, un joven de 17 años, tuvo la mala suerte de pasar cerca de un callejón en donde se encontraba la pandilla de los hermanos Briley. El líder de la banda creyó que el chico se había quedado mirando su vehículo y ordenó a los otros miembros que lo detuvieran. Lo arrastraron hasta un patio trasero y sin mediar explicación, Linwood cogió un gran bloque de cemento y se lo lanzó encima, aplastándole el cráneo. El 14 de septiembre, secuestraron y asesinaron al músico Johnny Gallagher. El 30 de ese mismo mes, la banda siguió hasta su casa a la enfermera Mary Wilfong, de 62 años. Cuando la mujer se disponía a abrir la puerta, fue abordada por los asaltantes. Linwood, que estaba armado con un bate de béisbol, la golpeó en la cabeza hasta matarla. Entraron en su vivienda y sustrajeron algunos objetos de valor. El 5 de octubre, la pandilla de los hermanos Briley ingresó al hogar de Blanche Bate, una anciana de 79 años que estaba parcialmente paralizada y que no podía levantarse de su cama. Esta le arrendaba una habitación a un huésped, Charles Gardner, de 59 años. Los asesinos entraron de improviso a la casa y se toparon con Gardner en la cocina. Lo golpearon salvajemente con un bate de béisbol, lo apuñalaron con 5 cuchillos distintos, un par de tijeras e incluso un tenedor hasta que se desangró. Luego, subieron al segundo piso y le destrozaron el cráneo a Blanche Bate con el bate de béisbol. Dos semanas más tarde, cometerían la masacre en la casa de los Wilkerson. Anthony Briley, el menor de los hermanos, los acompañó en los ataques, pero fue calificado solamente como cómplice y encubridor. Meekins, por su parte, fue acusado de asesinar a Harvey Wilkerson. Ambos serían condenados a cadena perpetua. La expectación con respecto al futuro de Linwood y James Briley aumentaba. Era muy probable que fueran sentenciados a muerte, a pesar de que ambos aseguraban ser inocentes. Se les acusó de un total de 11 asesinatos, aunque la policía había encontrado nueva evidencia y creían que estaban vinculados en al menos 20 crímenes similares. Las primeras sentencias que cayeron sobre Linwood y James fueron de cadena perpetua. Sin embargo, era difícil que escaparan de la pena de muerte. Finalmente, Linwood fue encontrado culpable en el secuestro y asesinato de Johnny Gallagher y condenado a morir en la silla eléctrica. Su hermano James también fue sentenciado a la pena capital por el asesinato de Judy Barton y su hijo Harvey. Ambos fueron enviados al corredor de la muerte en el centro correccional de Mecklenburg a principios de los años 80. Todo parecía haber terminado, pero la historia de los hermanos Briley aún tendría un último capítulo. Las personalidades de Linwood y James resultan sumamente interesantes, pues ambas se complementaban a la perfección. Linwood era un inteligente psicópata, sádico, frío, calculador, manipulador y al mismo tiempo despertaba un desconcertante magnetismo en el resto de las personas. Todos intentaban complacerlo, desde sus compañeros de prisión hasta los mismos guardias. Por otro lado, James no tenía la inteligencia ni el carisma de su hermano, pero era un sociópata impulsivo, violento e intimidante, y ningún interno se atrevía a meterse con él. Esta parece haber sido la fórmula perfecta para que a las pocas semanas de haber ingresado al corredor de la muerte, se convirtieran en los líderes del pabellón. Comenzaron a realizar tráfico de drogas e incluso armas de fabricación casera. Tenían bajo amenaza a varios condenados y también a algunos de los escoltas en la cárcel. El 31 de mayo de 1984 ocurriría lo inimaginable. Linwood y James Briley, junto a otros cuatro condenados, protagonizaron la mayor fuga de un corredor de la muerte en los Estados Unidos. El plan, encabezado y cuidadosamente maquinado por los hermanos Briley, resultó a la perfección. Durante meses, observaron los movimientos de los guardias, memorizaron sus turnos e incluso calcularon sus tallas de ropa y calzado. Llegaron a la conclusión de que para conseguir su objetivo, tendrían que contar con la ayuda de otros reclusos, por lo que invitaron a Lynn Taddle, Willie Lloyd Turner, Eric Clanton y Derek Peterson a participar del escape. Cerca de las 20 horas del 31 de mayo, los hermanos Briley y sus cuatro compañeros sometieron a un par de guardias e ingresaron a la sala de control, abriendo todas las celdas del bloque. Linwood intentó violar a una de las enfermeras que tomaron como rehenes, pero un interno lo detuvo. Al mismo tiempo, James, que había inmovilizado a los guardias, los bañó al líquido para encendedor y planeaba prenderles fuego. Otro reo, sin embargo, se interpuso y le salvó la vida. Posteriormente, se vistieron con uniformes antidisturbios, cogieron una camilla, pusieron un pequeño televisor y lo cubrieron con una sábana. Luego, llamaron por radio y haciéndose pasar por los guardias, dieron la alerta de que se había encontrado un artefacto explosivo dentro del pabellón de la muerte y necesitaban sacarlo de ahí de forma urgente. Las puertas fueron abiertas y seis hombres con chalecos antibala, uniformes y cascos salieron corriendo por el pasillo cargando una camilla con un misterioso objeto, mientras lo rociaban con extintores. Habían solicitado una camioneta que los estaba esperando a las afueras del edificio. Se subieron a ella y desaparecieron en la oscuridad de la noche. Pasarían 30 minutos antes de que los funcionarios de la cárcel se dieran cuenta que habían sido engañados. Los medios de comunicación se encargaron de difundir la noticia y el pánico se apoderó de las calles. Seis peligrosos asesinos habían escapado del corredor de la muerte y podían estar en cualquier sitio. Clanton y Peterson fueron capturados al día siguiente. Tuggle y Tarner caerían una semana después. Pero los hermanos Braily no aparecían por ninguna parte, lo cual comenzó a inquietar a la policía. Se había ofrecido una recompensa de 10 mil dólares por cualquier pista que ayudara a atraparlos. Sin embargo, los avistamientos parecían multiplicarse por todo el país y resultaron contraproducentes. La población estaba aterrorizada. Mientras el FBI se unía a la búsqueda de los Braily, el sumario que se estaba elaborando en contra del centro correccional de Mecklenburg sería lapidario. Se suponía que era una cárcel a prueba de fugas, la más segura de toda Virginia. Finalmente, tras 20 días de la policía, el FBI consiguió intervenir el teléfono de un tío de los hermanos Braily y descubrieron que se estaban ocultando en un garaje ubicado al norte de Filadelfia. Rodearon la zona y los detuvieron en uno de los callejones aledaños sin que prestaran resistencia. Ambos hermanos fueron trasladados a la penitenciaría del estado de Virginia, en Richmond, en donde insistieron en su inocencia. Linwood Braily sería ejecutado el 12 de octubre de 1984 en la silla eléctrica, a la edad de 30 años. Su hermano, James Braily Jr., correría a la misma suerte el 18 de abril de 1985, con 28 años de edad. De nada sirvieron las apelaciones ni las solicitudes de algunos ciudadanos que estaban en contra de la pena de muerte y se manifestaron a las afueras de la prisión, mientras otros celebraban la ejecución con carteles burlescos e incluso un esqueleto de plástico con el nombre de uno de los ajusticiados sobre el pecho. Actualmente, tanto Anthony Braily como Duncan Mickens continúan tras las rejas y sus solicitudes de libertad condicional han sido denegadas sistemáticamente. Los asesinatos cometidos por la bandilla de los hermanos Braily fueron atroces y se tornaron cada vez más crueles. Pero varios criminólogos creen que Linwood fue el principal instigador de estos crímenes. La autoridad que ejercía radicaba en su extremo poder de manipulación, su inteligencia y su fanfarronería, consiguiendo que los demás le hicieran caso en todo lo que maquinaba. Anthony Braily y Duncan Mickens eran mucho más jóvenes, se sentían impresionados ante la frialdad de Linwood y querían imitarle. Y si bien James era un sociópata y solo tenía dos años menos que su hermano mayor, parecía estar bajo su influjo y lo admiraba. Aun así, demostró ser un sujeto sumamente violento y resulta difícil asegurar que no fuese capaz de matar por sí mismo. Después de todo, ejecutó a sangre fría a una mujer con ocho meses de embarazo y a su hijo de cinco años, sin mostrar arrepentimiento alguno. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción, te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!